Claudia, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Parece que estás teniendo un día de campo, rodando con López Obrador como Miguel Mancera en el 2012. No, si tenemos a todo el gobierno de la ciudad en contra, compra de voto, amenazas. Sí, estamos en contra del gobierno de la ciudad y estoy haciendo de cuatro a seis eventos diarios, así que estamos difundiendo nuestra propuesta de ciudad. Con buenos números en las encuestas. Con muy buenos números en las encuestas, en eso sí. No es un día de campo. No es un día de campo. Estamos difundiendo nuestra propuesta. ¿Tú personalmente vas a trabajar con Alfredo del Mazo para enfrentar los problemas metropolitanos? Hay que trabajar. ¿O como es del Mazo, con él no vas a tratar? No, hay que trabajar. Hay que trabajar en muchos temas, seguridad, medio ambiente, movilidad. Hay que trabajar coordinadamente. Si te tienes que sentar a trabajar con él, ¿lo harías? Pues tenemos que sentarnos y sobre todo promover las comisiones metropolitanas que se abandonaron. Pregunta que hacíamos anoche a otro candidato como un ejemplo de los temas de seguridad. ¿Cómo terminarías rápido con los cristalazos en la avenida Constituyentes? Dos temas principalmente. Uno es inteligencia, quiénes son, dónde están, de tal manera que se puedan detener y a qué horas están los cristalazos. Y la otra es la presencia de la policía preventiva. ¿Presencia que hoy no está? Presencia que hoy no está o que está coludida. Cualquiera de las dos. ¿En cuánto tiempo podrías terminar con un problema así? Sinceramente, Claudia. Insisto, quiero tomar este caso como un emblema. Si se está con una persistencia permanente, tiene que resolverse en una semana, dos semanas. ¿Una semana, dos semanas? Si uno está teniendo un cristalazo en una zona, sí. El tema de la seguridad en la ciudad, por lo menos nos va a llevar el primer año a comenzar a bajar los índices. ¿Un caso como el de Constituyentes, unas semanas? Pues sí, tiene que atenderse así. Es decir, si hay un cristalazo ahí, inteligencia y presencia de la policía preventiva. Veíamos a Marcelo Ebrard hoy contigo en el tema de seguridad. ¿Él va a diseñar la estrategia de seguridad de tu gobierno? Nos está asesorando. Es parte de los asesores. Hay muchos otros asesores. Estamos construyendo una estrategia integral. Pero Marcelo fue secretario de Seguridad Pública, luego jefe de gobierno, y fue la época en que se redujo la inseguridad en la ciudad. Los índices delictivos bajaron. Entonces, evidentemente, hay que preguntarle cómo lo hizo, de tal manera que podamos repetir una parte de lo que ya se había hecho. Pero él no va a diseñar el esquema. Es parte de los asesores, no es él solamente. ¿Hay una cosa, acción o programa que heredarías gustosamente del actual gobierno de la ciudad? Constitución de la Ciudad de México. Hay que aterrizar lo que es la Constitución de la Ciudad. Son nuevos derechos que hay que diseñar la estrategia para que tanto en leyes secundarias como en las propias instituciones se eche a andar en la ciudad. Si me puedes dar un sí o un no, ¿el gobierno de Miguel Ángel Mancera fue el de la gran corrupción inmobiliaria? Sí. 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 ¿Cuántos Vigran vas a autorizar en seis años? Estos edificios gigantescos. Lo que no voy a autorizar es lo que viole los usos de suelo, desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. El problema ahora es que se están violando los usos de suelo. ¿Cuántos Vigran? ¿Cuántos de esos edificios colosales? No, pues, si violan los usos de suelo no se van a autorizar. Ni uno. Y en todo caso, si hay una propuesta de un megaproyecto, tiene que consultarse con los vecinos. Consulta vinculatoria. Está tu cámara. Treinta segundos para que le digas a nuestros televidentes lo que quieras, Claudia. Vamos a transformar la ciudad de México con innovación y esperanza. Tenemos que rescatar nuestra ciudad, recuperarla. Nos fue arrebatada en muchos sentidos, en el tema de la seguridad, en el tema del desarrollo inmobiliario, en el tema de muchos abusos que hay actualmente en la ciudad. Hay que rescatarla y hay que recomponer la situación en la ciudad. Y eso somos nosotros. Juntos haremos historia. Morena, PES, PT. Gracias, Claudia. Buenas noches. Al contrario. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.